Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele